¡Soy Puro! ¡Soy Puro! ¡Soy Puro! Adiós a Lundicto Crema simplemente llamará a De Tusa dos victorias consecutivas que sí que empezaban bien caen en Guastatoya Mirá que estaban rescatando un empate que era valioso porque aquí hemos hablado muchas veces de que esta cancha es muy complicada pero al final vino la anotación para el equipo Pecho Amarillo que lo mete en este momento a la disputa con ese resultado ya Guastatoya tiene 6 puntos los 6 sumados en su estadio habrá que ver si puede sumar también en condición de visitante pero sí, se esperaba hoy algo más de parte de comunicaciones y al final termina perdiendo el primer lugar de la tabla tenía la posibilidad de llegar a 9 y ese es el líder solitario el Xelacu Mario Campos pues sí, perdió la oportunidad de comunicaciones de mantener el liderato y el mayor peligro que vimos de cremas como lo dijimos ayer, el balón parado pero de ahí a generar ocasiones claras en el medio del campo con imaginación, jugadas diferentes pues eso es lo que le ha faltado a comunicaciones en este torneo bueno, así terminaba el primer tiempo 0 a 0 vamos a la segunda parte la verdad cayó el gol de Guastatoya que hizo la gran diferencia para que el equipo pecho amarillo sumara los 3 puntos comunicaciones no es que haya renunciado al ataque no es que haya llegado a especular con el empate pero simplemente no se le dio el gol esta es una muy buena jugada creo que es Tinoco el que la tiene sale el portero no puede anillar el balón en la portería de Guastatoya esta para mí es de roja para mí es de cartolina roja para mí también porque ya el balón lo había superado él aguanta al jugador de comunicaciones y le deja la pierna le sale barata la tarjeta amarilla y esta es la jugada del gol vea comunicaciones sí, pero el problema de Clemas es que pierde el balón en salida sí, es que ese es el problema pierden el balón en salida la pierde Contreras y la salida de la salida también el portero sale muy mal no, pero por eso les digo el error viene porque pierden el balón en salida y después llega el tanto de Guastatoya es decir, error tras error para que Guastatoya consiguiera el tanto sí, Wasinger con la anotación al 80 el único gol en el partido aquí la jugada hay el momento en el cual pierde el balón el modo Contreras el control del mismo luego toma mal parada la defensa Kevin Morales es el jugador que en ese momento se desprende del balón luego del guardameta a la salida y eso sí, Pedro la definición muy buena de Wasinger el jugador del pecho amarillo vaya forma de definir para mí uno de los mejores goles hasta el momento en el torneo cuatro jugadores los defensas de comunicaciones son inteligentes porque ellos saben que él va a rematar a la portería cuando ve que el guardameta se queda en el camino pero nunca se esperaron un remate así por encima pues vamos a ir así por encima así por encima ¡Gracias! 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 Soooooooooi, puro crema ¡Gracias!